5.373 planos catastrados registró Pérez Celedón en 2018, siendo el 31%, o sea, 1.648 de estos planos para construcción. De estos 5.373, 1.464 corresponden a San Isidro del General, seguido por Daniel Flores con 1.034 planos. Pérez Celedón es el segundo cantón del país que más planos catastrados registra, más de 5.000 planos catastrados al año. Eso es una señal también que el territorio se está dividiendo y se está utilizando, muy probablemente un abuelo que tiene una finca ya la están repartiendo entre los nietos o entre los hijos, o alguien que tiene un terreno muy grande lo está partiendo, eso da oportunidades de hacer más actividades económicas puntuales. En vez de tener una gran finca de 10 hectáreas, si tenemos 10 fincas de 1 hectárea, es más probable que se haga una casa en cada una, o se haga alguna actividad económica en cada una. En el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ven estos planos de forma positiva, pues se convierte en una forma de movimiento a la economía, y más cuando la mayoría son para uso constructivo. Y tener más de 5.000 planos catastrados por año, un día hicimos un número muy rápido, eso significa que la municipalidad tiene que revisar prácticamente 3 planos por hora. Es una señal de que hay movimiento, hay actividad económica, y un plano catastrado significa que muy probablemente el otro año podríamos encontrar una construcción, y que por segundo año consecutivo, porque el año 2017 Pérez Herón también registró 5.000 planos, es una señal a que la construcción se va a mantener, porque también otro número que hemos estudiado, es que todos esos planos catastrados, aproximadamente entre el 70 y el 80% son planos catastrados de uso constructivo. Uno de los detalles que también arrojó la investigación del colegio, es que la mayoría de planos con extensiones superiores a los 1.000 metros cuadrados, están en los distritos más alejados del centro de Pérez Celedón. Puede ver claramente cómo los planos de más de 1.000 metros cuadrados, por ejemplo en el cantón de Pérez Celedón, los vamos a ubicar en Río Nuevo, en Barú, en los distritos que están lejos del centro, y en distritos como General Viejo, como Daniel Flores o San Isidro, es donde vamos a encontrar planos catastrados de dimensión más pequeña, que también son los que suelen ser más de uso residencial. No es normal que alguien se agregue un plano catastrado de 500 metros cuadrados para sembrar piña, se lo vamos a encontrar en fincas de miles o de hectáreas o decenas de hectáreas. Entonces, encontrar mucho plano catastrado pequeño también es señal de que San Isidro el General y Pérez Celedón es una zona con una tendencia urbana. Pero todo este movimiento pone a Pérez Celedón en un compromiso, con retos puntuales que tienen que enfrentar en especial la municipalidad generaleña. La zona con más actividad económica en términos de construcción, en la que registra más metros cuadrados, es la que tiene más planos catastrados, muy probablemente también es la que tenga más retos, es en la que hay que producir más agua, es en la que hay que limpiar más agua, es en la que hay que transportar más vehículos y probablemente es en la que las calles estén más colapsadas. Definitivamente desde un punto de vista de ingeniería y arquitectura, el urbanismo de Pérez Celedón o el trabajo que tiene que hacer Pérez Celedón alrededor de su urbanismo y de su movilidad es un tema clave. Creo que al igual que en el resto del país, ya uno puede decir que pasar a las 5 por el centro de San Isidro son presas grandes o puede durar un rato. Dentro de los principales proyectos de construcción por sus dimensiones en 2018, en Pérez Celedón, sobresalieron un supermercado, el nuevo centro médico del Instituto Nacional de Seguros y las plantas de infraestructura de acueductos y alcantarillados. ¡Gracias!